Cuántas ilusiones rotas Alguien vino arrepentido, no quisieron perdonar Desgraciadamente a mí, no han dejado de engañarme Hay verdades que nos duelen y también hay que cantarles Cuántos corazones rotos que lloramos de coraje De todas menos de ti esperaba este dolor Recuerda que prometiste no herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje serían lágrimas de amor Que ocultabas los pedazos de aquel roto corazón Hay canciones que me duelen y quisiera no acordarme La canción que usted me pide es la que más daño me hace De todas menos de ti esperaba este dolor Recuerda que prometiste no herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje serían lágrimas de amor Que ocultabas los pedazos de mi roto corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!